Esta mañana charlo y le mando un abrazo a toda la comunidad de la Ibero en Puebla que nos está viendo a esta hora. Charlo con su rector, el rector de la Ibero en Puebla, el maestro Mario Patrón Sánchez, que hoy nos acompaña en el programa para abordar un tema interesante. Rector, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Saludos al auditorio que nos escucha. Hace unos días, y en un acto que se me hace verdaderamente inteligente, lo hable, la Ibero, junto con toda su comunidad académica, elabora y posteriormente presenta al gobierno de Puebla este documento, este documento en forma de libro que se titula De la reflexión a la acción y contiene un conjunto de temas en los que tendría que detenerse para actuar el gobierno del Estado si es que en realidad queremos cambiar las cosas como sociedad. ¿Cómo surge la iniciativa, rector? ¿De qué partimos? De un año muy complejo, el previo, 18, 19, dos procesos electorales en un solo año, cinco gobernadores en un solo año y la complejización de ciertas dimensiones del Estado. Reflexionamos, por eso es de la reflexión a la acción, cuál es nuestro papel como academia, cuál es nuestro papel desde una identidad universitaria jesuita. Y dijimos, hay que poner sobre la mesa en este entorno de Estado, nuestro acervo académico, lo que hemos pensado, investigado, dilucidado, desde una perspectiva de la propuesta. Consideramos que los cambios de gobierno pueden ser una oportunidad, también pueden ser riesgos, ¿verdad? En la medida que los gobiernos nos asienten. Llevamos ya tres meses de gobierno. La idea fue hacer un condensado de los temas que consideramos que este gobierno, en conjunto con otros sectores, tendría que atender y tendría que resolver. Consideramos que el poder público es fundamental en la atención de los problemas públicos, pero también es importante que construya procesos de unidad, de consensos, que permita que otros actores se sumen. Porque hay entornos muy complejos. Tú dabas a conocer una noticia que me enchinó la piel, que son dos estudiantes asesinados en este año. O sea, es la expresión de la violencia con un grupo que puede ser vulnerable, como son los estudiantes. Solamente por año, imagínate, Juan Carlos, tenemos más de 60 mil estudiantes foráneos en Puebla. O sea, es la ciudad de la educación superior, donde concurrimos muchas instituciones que apostamos a un bien e interés público, como es la educación, y un ejemplo es la violencia. Entonces, son 14 temas en esta agenda. No son todos, son los 14 que nosotros consideramos prioritarios, pero puede haber más. Ahí, ¿qué encontraremos? El eje de democracia, el eje de inseguridad y violencia, el eje de corrupción, el eje de derechos humanos, el eje de política ambiental, el eje de educación. Por ejemplo, falta indudablemente un eje de salud. Nosotros no tenemos... O sea, sí tenemos un departamento de ciencias de la salud y alimentos, pero no tenemos medicina, por ejemplo. Entonces, también reconocemos que hay áreas en donde probablemente haya otras y otros que puedan tener otra opinión. A ver, ¿qué busca la agenda? Bueno, como universidad jesuita, tenemos una perspectiva de la calidad académica para la incidencia y transformación de la realidad, Juan Carlos. Entonces, lo que buscamos es que nuestra perspectiva crítica sea propositiva. Cuando tiene que ser reactiva y contestataria, pues también se vale, hay entornos y contextos. Pero en esta ocasión, que hay un cambio de gobierno, tenemos un nuevo gobernador desde hace tres meses, recientemente, que por cierto, la Ibero ha sido la primera y hasta ahorita la única universidad que ha pasado. Tuvimos la oportunidad de presentarle esta agenda en un ejercicio muy rápido, de hora y media. El acuerdo es que tengamos una reunión mucho más pausada con él y con su gabinete. Fíjate qué interesante. Él instruyó al secretario de Educación para que generemos un mecanismo de reuniones bilaterales. Por ejemplo, si tenemos aquí un apartado de política ambiental, pues que nos reunamos con la Secretaría de Medio Ambiente y su equipo. O si tenemos un apartado de inseguridad y violencia, pues que nos reunamos con el Secretario de Seguridad y con su equipo. Ahí va en marcha esto. Ahora, es una agenda que tampoco es que es letra en sangre o sobre piedra. Es nuestra propuesta, es nuestra perspectiva. Pero es una propuesta académica. Es una propuesta de quienes estudian. Exactamente. Es decir, no es una propuesta del político que porque le tocó estar en ese cargo llega sin tener un contexto amplio, estudios sobre ese tema. Son académicos especialistas. Por ejemplo, en inseguridad y violencia decimos, a ver, no solo se tiene que atender desde la perspectiva de la reactividad. Ahí, por ejemplo, decimos que en este tema, Juan Carlos, Puebla ocupa el lugar número 6 en índice delictivo y el lugar número 1 en expresiones de violencia como justicia por propia mano, linchamientos. El lugar número 4 en feminicidios a nivel nacional. Tenemos más de 2 mil personas desaparecidas y el lugar número 1 en desaparición, imagínate, de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ese diagnóstico decimos que se tiene que atender no solo con las consecuencias, sino también las causas. Y decimos que parte del problema de la violencia es que no tenemos instituciones sólidas que la elaboren y la procesen, es decir, la impunidad. Tú sabes, Juan Carlos, y seguro nuestro auditorio lo sabe porque lo ha vivido, que solo el punto 1%, o sea, no es ni el 1%, el punto 1% de cada 10 casos que se denuncian accede a la verdad y a la justicia. Ese es el nivel de confianza. Más del 67% de los ciudadanos en Puebla desconfían de las instituciones encargadas de la inseguridad. Entonces, nosotros decimos, se tiene que atender desde las causas, que sí tiene que ver con algunas políticas con perspectiva económica, acceso a la educación, salud, pobreza, en resumidas cuentas. Pero también se tiene que atender con Estado democrático de derecho. Y entonces hay que reformar y democratizar las instituciones en toda una perspectiva sistémica, desde las policías hasta las cárceles, pasando desde luego con los ministerios públicos y pasando desde luego también con las y los jueces. El desarrollo de esta agenda de los 14 puntos, y hablando de 14 puntos, ya desde ahí entendería yo que implica un ejercicio. ¿Cuáles son los temas que deben ser abordados en Puebla en este momento? Y entonces determinan estos 14 temas. Lleva una metodología muy interesante en cada uno de los 14 temas. Y no es rollo, ¿eh? O sea, es muy puntual. Viene un diagnóstico, viene la postura de ustedes en relación con este tema, y luego vienen las propuestas. Así cada uno de los temas, diagnóstico, postura y propuestas. Diagnóstico, postura y propuestas. Por eso es una agenda. Por eso le llamamos agenda y por eso pasamos de la reflexión a la acción en la medida en que ponemos sobre la mesa nuestra forma de pensar el diagnóstico, nuestra posición institucional. También no evadimos que las universidades tenemos una responsabilidad de transformación del entorno también. Pero pasamos de ahí a las propuestas. En los 14 temas desarrollamos poco más de 75 propuestas, Juan Carlos, algunas muy concretas. Por ejemplo, en corrupción nosotros decimos hay que fortalecer el sistema estatal, pero eso no va a ser posible si no aseguran la autonomía del auditor superior del Estado, si no hay mecanismos de controlaría ciudadana, si no tenemos un sistema de ombudsperson que sea fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, hay unas muy concretas y hay otras incluso que son un poquito más amplias y que nosotros reconocemos que habría que profundizar incluso en el diagnóstico. Nosotros te hacemos una propuesta, la hago pública, rector, ir tomando de manera paulatina dos o tres temas de esta agenda y conocer de manera puntual lo que ustedes diagnostican, la postura y sobre todo la propuesta, que es la parte más importante, e ir avanzando para conocer este documento que si bien al final del día vaya, como lo dices, no es una verdad absoluta, sí de alguna manera es una posición elaborada por académicos con metodología interesante para poder aportar algo en función de Puebla. ¿Te parece? Desde luego que sí, les tomamos la palabra, al contrario, muy agradecidos. Son temas sobre todo que vibran en las necesidades de las y los poblanos de a pie, comunes y corrientes y que viven los problemas en carne propia. Medio ambiente, derechos humanos, corrupción, inseguridad, economía, democracia. Tenemos un capítulo hasta de envejecimiento poblacional. En unos cuantos años, Puebla será una ciudad con un buen número de adultos mayores. La pregunta es, ¿estamos preparados? No creemos que estemos muy preparados desde el Ibero, ¿no? Solo por poner ejemplos. ¿Dónde se puede conseguir este documento? ¿Está publicado en internet? Está en nuestra página web, desde luego, está en nuestras redes sociales. Trajimos un conjunto de ejemplares para dejárselos aquí en Imagen TV. Quien quiera pasar, desde luego que con todo gusto. Y se pueden acercar a nuestra comunidad universitaria. Real, simplemente es, a ver, toda la vida nos quejamos de problemas y problemas y problemas. Hoy lo que hace la Ibero es decir qué se tendría que hacer, qué se tendría que hacer desde el poder público y en la participación con ciudadanos para ir corrigiendo esos problemas. Son 39 páginas, no tienen desperdicio, es precisa, concisa, por eso es una agenda y por eso le llamamos el reto a la academia siempre es pasar de la reflexión y de la construcción teórica a la acción. Tengo un minuto, nada más para platicar. Tengo un tema que se me hace muy interesante. Las universidades jesuitas y el modelo lo replica la Ibero aquí en Puebla crearon un premio denominado Ada Byron. El premio Ada Byron reconoce a aquellas mujeres que se introducen y hacen aportaciones interesantes, valiosas en el ámbito de la tecnología porque pareciera que vincularse a las aportaciones en el ámbito de la tecnología es una tarea de hombres y qué bueno que se reconoce a las mujeres que hoy hacen aportaciones en este ámbito. Ada Byron, imagínate, en pleno siglo XVII, 1815 en adelante, se abre como matemática camino, crea una máquina analítica que fue la base para las computadoras posteriormente y es en honor a ella que le ponemos ahora el nombre. Es una iniciativa que surge en nuestra universidad en Deusto, en España y que ahora la traemos a México, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y nuestro campus en Puebla y este, el 7 de noviembre, la próxima semana entregamos el premio. ¿A quién se lo entregamos? A Margalicia de Los Ángeles Guzmán, ella es una gran tecnóloga, es agrónoma y especialista en desarrollo rural y fíjate, ella ha sido premiada porque ha generado métodos científicos para la purificación del agua pero para la accesibilidad de las comunidades campesinas e indígenas en nuestro país. Entonces, por una parte es vincular la perspectiva de género que es un espacio el de la innovación tecnológica no fácil para las mujeres, muy masculino de alguna manera pero por otra parte también es la identidad social del premio que es la tecnología aplicada pues para el bien común y para sectores sociales y en este caso pues invitar a quienes nos ven nos observan a la premiación va a ser a las 5 de la tarde del día 7 de noviembre. Y ojalá tengamos la oportunidad de platicar con ella para conocer un poco acerca de esta aportación que cualquier cosa que se haga en materia de agua será fundamental. Patricia Quinde magnífica propuesta de la Ibero hay que construir el mundo todos colaboremos felicidades en lo que te comentan. Rector Mario Patrón Sánchez gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, muchas gracias. Buenos días 7 con 38 minutos.